Mateo, este es el video de Ratatouille, ¿todo bien? ¿Estamos quemando plástico? Hola, sí, estamos quemando plástico ¿Cómo fue la? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo te trató la gente? Muy bien, la verdad Me encanta Lara, ¿cómo andas? Así ¿Segues regular? Puli, por fin, alguien responsable Hola Bien, ¿todo bien por aquí? Uh, me alegro ¿Todo bien acá? ¿Le noté? Tengo las manos cerradas Bueno, tranquila, todo va a pasar Liz, ¿te esperabas esto? Sí ¿Fara? ¿Qué tal el intercambio? Ah, reciola La gente mala, ¿no? Es muy mala la gente Sí, yo me imagino Hola, estoy haciendo un vivo Hola, un vivo ¿Cómo les va? Todo bien ¿Sí? ¿En serio? ¿No me mienten? Ahora bien Ah, miren ¿Me insultaron en algún momento? Escucho ¿Yo? Fui la que más te insultó Ah Gritamos Ah, ¿gritaron? Gracias, Manu Te vamos a trañar hoy ¿Sí? Oh, qué cagada ¿Qué tal? ¿Alejados? Sí, tocimos esto Ah, pero de acá ven todo Mirá Mirá la vista del campamento Chequi Ah Bueno, sigo Bueno, gracias por tanto Perdón por tan poco Acá no hay lavanderas La lavanderas Bueno, no se peleen Bueno, acá en campamento Ratatouille Estamos haciendo un vivo, bárbaro Todo bien Todo bien Uh, petacón Que no lo vean las autoridades Y acá estamos Ah En el último lugar Estamos haciendo un revivo Un revivo Bueno, gracias por tanto Perdón por tan poco Y bueno Aquí estamos Ah ¿Qué hay? ¿Plata? No ¿Plata?